¿Querés que te diga uno de los chats que se encontraron para entrar así tranquilos en los teléfonos, en los allanamientos que encontraron, material de todo tipo? Los hermanos son los que están prófugos y se están buscando. Uno de los mensajes que se encontraron en el teléfono es, yo me bajé una app, una aplicación, para ver nenitas de 12 años. Le responden, vos me pasaste una, una vez que tenía como 7. Le dejaban el, no puedo continuar, quiero la de 14, no sé cómo, pero siempre zafo y mirá que meco menores. ¿Así? Para arrancar. ¿Quién es? Puedo, el diputado, mirá. El diputado es el que está detrás. Este, el de negro. No, lo conozco, lo conozco. El que no tiene los papeles, no el otro. El hermano. El hermano que también está procesado. Hacían un showcito de magia en YouTube y se sospecha que lo usaban para captar víctimas. Y claro, por supuesto lo hacía como un osito. Esa foto que está allá, que cree el presidente de la nación que se puede joder, jugar con este tema. Y retuiteó como si fuese una cosa emblemática. Ahí se mira. ¿Ves? Ahí volvemos sobre el bien y el mal. Hay un chiste de una de las cuentas, chiste mejor dicho, de mal gusto, mejor dicho. Prueba gráfica del diputado pedófilo de Misiones queriendo abusar de un pibito. Obviamente, haciendo alusión al tamaño de Martín Tetás. Eso lo escribió uno de los trolls de Javier Milei, de la Casa Rosada, y le dio retuite el presidente en su cuenta personal. Una porquería. Eso es apología de la pedofilia. Bueno, por eso creo que como vos dijiste al principio, o estamos muy enfermos... Explícamelo, por favor, vos que tenés más política de eso. No, no, yo creo que estamos... que no quiero ser catastrófico. Me cuesta ser catastrófico, pero estamos sin conducción, sin nada. Claro, ¿sabés qué? Yo siento lo mismo que vos. Porque parece que hablar de esto es golpear al gobierno. Pero las cosas malas hacen ellos. Pero a vos te parece que un presidente de la nación puede jugar con supuesta ironía sobre esto de Tetás y el otro delincuente? No se dan cuenta de la embestidura que tiene el cargo. Punto y aparte. No, no, no. ¿Qué se dan cuenta? No sé, no sé. Si no se dan cuenta, hay que hacerle dar cuenta. ¿Quién no se dan cuenta? Démosle beneficio de la duda que no se dan cuenta al presidente que no se dan cuenta de las dudas que hace. ¿Pero vos podés soportar un país donde el presidente no se dé cuenta de la magnitud de la investidura? No, pero como no tengo pruebas para decir lo hace agrede, lo hace pensando... ¿Pero vos qué me estás diciendo? Milei es un tipo inteligente que sabe perfectamente nada... Tú no, Gonzalo, me extraña. Nada lo hace de la inocencia, chicos. Yo lo que digo es, me parece desastroso lo que hizo, no me gusta para nada, me parece que no tiene nada de acuerdo de presidente. Déjame hablar. A ver, acá parece que no nos dimos cuenta de lo que es ser diputado, senador y presidente. A ver, un día me llamó Centurión. Yo un tipo que quiero mucho. Gómez Centurión. Gómez Centurión. Me dijo, va bien a la mañana, ¿no? ¿Querés ser gobernador de la provincia? ¿De nuestro partido? Y me dijo, mirá, Gómez Centurión, yo te voy a explicar algo. yo no tengo capacidad ni para ser consejero escolar no lo sé hacer pero vos en un momento que la gente arrasábamos los teatros porque odiaban a Cristina no lo sé hacer, disculpame ofrecerme que maneje un programa Cana 7, pero no me ofrecás esto porque no lo sé hacer hay que saber ser presidente bueno, acá tenés el caso y repito llegamos por casualidad esta chica que se desmaya con los pájaros en la cabeza yo nunca me pondría un pájaro en la cabeza para ir al Congreso es porque no tiene ni idea de dónde van es que ese punto voy no tiene ni idea de dónde van estas cosas, mi ley las hacía sin ser presidente y pasaban como que nadie se da cuenta siendo presidente no se da cuenta del cargo que tiene no, pero boludo como ser humano no podés hacer un chiste perdón, perdón yo aprendí algunas cosas acá hay chistes que no se hacen no, no, claro es que ni siquiera es un chiste en este contexto él publica esto y a la vez se preocupa de llamar a Fátima Flores para decirle que lo deje de imitar en el teatro no estábamos en la altura es un circo de cuartos pero vamos de vuelta es un circo de cuartos ¿sabes qué pasa? cuando se empieza a perder el respeto que vos te lo haces perder el respeto vos te lo haces perder porque si vos haces esta estupidez y la retuiteás y si vas a Fátima Flores y que no la imite y si va la otra hermana la estadista a ver a Daniela la exnovia y a... si no se dio cuenta atacás periodista González si no se dio cuenta tuvo el tiempo suficiente de sacarlo o pedir disculpas si amén de esto tenés a la Argentina cagada de hambre digamos la verdad porque viste que tampoco diga que la gente en la calle te diga estamos muy mal pero todavía confío no quiere decir que estemos muy bien y confiemos jugás con la gobernabilidad Babi vos hablaste del juego en tu editorial ¿de qué? lo único que está creciendo locamente es el juego hasta en el rugby empezaron a hacer ¿cómo se llama? las publicidades a mí me importa un carajo Fátima Flores Yuyito González Daniela Fernández me importan un carajo goberna a pibe bueno es que ahora y encima Mendoza Ceto ¿sabes qué hago yo si soy presidente? me parece un chiste de mierda bájenlo claro por eso si no se dio cuenta tuvo el tiempo suficiente para reaccionar y ganás autoridad en serio pero por mucho menos a Fantino lo condenaron con el streaming estemos de acuerdo es que es esa lógica de a ver quién es el más desubicado ¿sabes qué tiene de malo? tiene de malo que vos no te podés hacer el vivo ni creerte que la tenés más larga porque el único que la tiene larga es el pueblo los jubilados siguen cobrando 230 mil pesos si los jubilados cobran dos palos hace chiste que te lo y él vetó la todavía no está viendo porque hay un tema mi ley está jugando con la gobernabilidad ¿en qué sentido? por primera vez los que lo acompañan en el congreso me dijeron hasta acá si en una semana no cumplís con todo lo que pactaste en este año y no cumpliste nada la discusión es otra y ahí yo lo quiero ver porque insisto no es moco de pavo el enojo que hay en la oposición dialoguista y cuentan bien los números del resultado igual agradecí que tenés una oposición dialoguista que hablan del japoncito tenés unos pelotudos o sea que la boludez es pareja sí, sí ¿no? y después salta esta que tenés razón salta y dice la corrupción hacía nada todo es parejo todo lo que se dice es mierda todo es parejita la mierda toda es parejita y banalizar todo tienen culo que no les tocó un estadista enfrente un Alfonsín un Menem que les salga y les diga les voy a ganar y les gane y les pase y todo de pésima calidad a mí también por ejemplo ahora que salió salió otra vez Cristina a hablar a decir bueno hay que hacerle pericia psicológica a Victoria Villa otro error ahí está la medicalización de la política Cristina Kirchner no es peronista es más nunca conocí a alguien menos peronista es una oportunista de la política que afanó el país la peor presidenta de la historia argentina peor que Alberto por el poder de daño peor que Alberto hace vergüenza diría una delincuente porque está procesada y condenada y la odia el problema de ellas pero es más peronista Victoria Villarroel que ella Victoria Villarroel es peronista de derecha como era Galimberti Tacuara como era el peronismo y el otro claro pero el peronismo no de izquierda íntimo amigo mío yo le hablaba del Che Guevara y me mataba eran de derecha como los curas de ultraderecha el Opus Dei si Perón es militar ¿quién creía que es un partido de izquierda? si lo fundó un militar ahí está el tweet los motoneros lo fundó un militar pericia psiquiátrica ¿a quién lo fundó? ¿a los peronismo? no el peronismo lo fundó un militar y por el que fue un militar también y sabio pericia psiquiátrica le vamos a pedir a los que dicen que Villarroel es peronista Villarroel es peronista y le digo algo más que tiene de usted que usted es decente es decente ahí ya usted no puede hablar usted está inhabilitada estamos en democracia pero usted no puede hablar ni de Perón porque le dijo viejo de mierda deshonró Perón porque se afanó todo todos los turros que tuvo alrededor Vudú y compañía ninguno era peronista lo sacó a todo de la UCD ¿eh? y es decente no está procesada es más ella tiene la la hidalguía de decir soy derecha promilico y usted usó los derechos humanos de izquierda para afanarle al país y cagarse en los desaparecidos y en los muertos aprovechó la mandó a las viejas por acá y usted afanaba por allá cállese la boca usted está inhabilitada para hablar nadie se lo dice cállese la boca tiene que tener algún familiar que le diga cállate la boca que no tenés la altura moral para hablar de dignidad porque vos no te dan los números no estás presa porque los jueces son cobardes mamá sí sí no te dan los números no te dan los números no te dan los números Gracias.